Música Bueno, hoy en el Día Mundial de los Oceanos hemos aprovechado la oportunidad para el lanzamiento del plan de conservación y manejo de mamíferos acuáticos de manasíes, cetáceos, nutrias que se encuentran en el departamento de Bacalena en la rendición del departamento de Bacalena Este plan ha sido construido con el concurso de la Academia de la Comunidad Científica, del sector privado y de las instituciones públicas Es un ejercicio exitoso que nos señala que la mejor estrategia para poder mitigar o para poder disminuir los impactos ambientales negativos de la construcción debemos basarla en el concurso de todos los actores que pueden aportar algo en estos procesos no solamente desde los públicos sino también desde los privados los académicos y los científicos En el día de hoy hemos aprovechado para liberar 14 tortugas en las cuales hay dos tortugas que hay ya en el período reproductivo y también se han liberado unos tiburones que denominamos aquí en la región como tiburones gatos Esto es el resultado de una labor que venimos realizando con la Fundación del Acuario Marino que nos colabora y nos apoya para poder recepcionar y recibir todos estos animales de mar que son encontrados normalmente por los pescadores en sus redes o maltratados y nos entregamos también con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena aquí al Acuario, a la Fundación del Acuario para que sean rehabilitados y poder posteriormente, como el día de hoy reincorporarlos o reintegrarlos en su ambiente natural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!